Fe y devoción en Costa Rica. La romería es una muestra de fe y devoción hacia la Virgen de Los Ángeles. Se celebra el 2 de agosto, día en el que se conmemora la fiesta de la Virgen de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica. A continuación vamos a conocer juntos un poquito más de esta romería, las características principales de esta tradición tan fuerte que tiene Costa Rica. Investigando un poco acá en internet te puedo decir lo siguiente, la romería de Costa Rica es una tradición religiosa que tiene lugar el 2 de agosto de cada año allá en la ciudad de Cartago. Es considerada la peregrinación más grande de Centroamérica y atrae a miles de fieles de todo el país y de otras naciones vecinas también, por supuesto. Las principales características, bueno pues la principal es la fecha, el día de hoy, hoy que grabo esto, hoy se conmemora precisamente la fiesta, una de las fiestas más grandes de Costa Rica que es esta, la Virgen de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica. La peregrinación, bueno pues se trata de que los fieles caminan hacia la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles en Cartago donde se encuentra la imagen de la Virgen. Muchos creyentes realizan este recorrido a pie desde diferentes puntos del país, incluso desde días antes, estaba yo investigando un poco más y creo que desde el 28 de julio iniciaron estas trayectorias, estas rutas de diferentes partes del país, inclusive todas las obras públicas de esta ciudad se paralizan pues para evitar accidentes. Son muchísimas las personas que asisten a esta ruta, entonces para evitar un accidente separan todos los tipos de obras públicas en la región pues para evitar esto precisamente, ya que es mucha la congregación que se realiza allá en Cartago. Fe y devoción, bueno pues la raumería es una muestra de fe, de devoción hacia la Virgen de Los Ángeles. Los peregrinos llevan consigo objetos religiosos, rezan y cantan durante el trayecto, algo muy parecido probablemente a lo que se vive en la Ciudad de México, allí en la Basílica de Guadalupe, donde la fe de millones de mexicanos vuelve a llenar año tras año el santuario guadalupano. El punto de reunión allá en Cartago es la Basílica de Los Ángeles, es el punto de llegada y el centro de la celebración de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe allá en Cartago, perdón, de Los Ángeles allá en Cartago, donde se encuentra la imagen de la Virgen. Los peregrinos expresan sus agradecimientos y peticiones en un ambiente de fervor religioso, evidentemente, celebraciones, tradiciones, hay comida por doquier y hay mucha, mucha fiesta, pero sobre todo fe. La romería de Costa Rica, sin lugar a dudas, es una experiencia única que combina religiosidad, cultura y unión. Hay una comunidad padrísima y es que, ¿por qué no decirlo? También al ser una tradición, una peregrinación de la más grande de Centroamérica, pues obviamente es un reflejo de la fe tan arraigada en Centroamérica y en toda América Latina. Ante la religión, ¿no? Es una oportunidad enorme para vivir una de las tradiciones más importantes de Latinoamérica, así que por eso te invito a que vamos a reaccionar, vamos a conocer un poquito más de esta tradición. La romería, esta es la ruta oficial y este es un video que se subió justo en este año, hace exactamente 11 días. Vamos a conocer la ruta oficial y qué nos dice un poquito sobre Noticias Repretel ante esta situación, ante esta gran tradición de la romería allá en Costa Rica. Venga, vamos a conocer un poquito más sobre la romería gracias al canal Noticias Repretel, así que yo estoy listo, vamos a conocer, vamos a reaccionar. Listo. Un fin de semana largo y como es usual en estas fechas, muchos aprovechan, los romeros aprovechan para ir a Cartago. Andrés Ramírez, nos cuenta qué está sucediendo, sobre todo con ese viaje, esa romería de muchos y que muchos adelantan. Hola, qué tal, Genani, gusto saludarla. Hay algo que está pasando en este momento y que se están habilitando ya los puestos de comida en los alrededores de la Basílica. Probablemente ustedes, familia, están cenando en su casa. Bueno, vea, para antojarlo de este lote, que es uno de los que ya se están vendiendo aquí en los alrededores de la Basílica. Vean ustedes, se habilitó hace cuestión de un par de horas ya para los primeros romeros que han adelantado su caminata y también porque este es un fin de semana largo y como es habitual, como es común, muchos aprovechan la oportunidad para venir a la Basílica de Los Ángeles. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Buenas, me encuentro aquí en la Basílica de Los Ángeles, por la Romería 2023. Soy Jordi. Ese Jordi, ¿eh? Es un vigoroncito bien sabroso. ¿Vigorón? Ah, bueno. Son chicharrones light, vean qué rico todo. Chicharrones light, no te creo, hermano, pero dame dos, ¿no? Lleva lo que es su limoncito. Por aquí, lleva fajitas de carne bien buenas, bien sabrosas. ¡Qué rico se ve eso! No lo he probado el vigorón, madre. Para que venga y aproveche. Lleva concha, lleva, vea, chicharroncito. Todo eso, todo eso, vea, son tres kilos y medio de carne. ¡Qué rico se ve! Para que usted venga y lo aproveche solo aquí, al frente de la Basílica de Los Ángeles. Bueno, abrieron hoy, ¿verdad? Me dice, ya lo esperan un fin de semana lleno de gente. Sí, correcto, estamos aquí desde a partir de hoy hasta el 4, 5, hasta el 2, me indican por ahí. Hasta el 2 de agosto, hoy es el último día. Bueno, muy bien, ya le vamos a agarrar el vigoroncito ahí, ya medio elote y vigorón, ya me voy lleno hoy. Se va lleno, compañero, para que lleve para la casa y para toda su familia, hermano, todo light. Bueno, muy importante, muchas gracias. Muy importante en medio de esto que estamos mostrándoles, que hoy también ha habido algunos operativos importantes, hay cambios de buses, paradas, que también es importante que usted tome nota. Lo vamos a ver en la siguiente información. Esto es súper importante. Obviamente, volvemos e insistimos, una peregrinación, la más grande de Centroamérica, de las más grandes de Centroamérica o la más grande, no recuerdo bien. Sin embargo, evidentemente, toda una corporación policíaca debe estar súper preparado. La Cruz Roja, protección civil, cualquier tipo de elementos, bomberos, por ejemplo, ¿no? Elementos de seguridad pública y demás que tienen que salvaguardar a los ticos, a todos los romeros que le llaman. No sabía, no sabía que era el nombre. Que, por cierto, viendo imágenes de Cartago, Cartago sí lo he dicho abiertamente siempre, me encanta, amo Cartago. Las dos veces que fui a Costa Rica, visité Cartago. Ahora en octubre, que visité la última vez, fue más para mí. No fue tanto convivencia con la gente y demás, fue más para mí, lo disfruté en el alma. Estuve frente a la Basílica horas, solo, ¿no? Y me encantó. Fue magnífico, me encanta Cartago, amo Cartago. Esa plaza, madre. El primero de agosto se cerraría el tránsito de vehículos a la altura de la Fuente de la Hispanidad, tramo de cuatro kilómetros entre ese punto y la Antigua Galera. El cierre se hará a las cinco de la tarde, se contará con la colaboración de los oficiales de tránsito y de las municipalidades de Montesioca y Curridabad. El personal estará presente entre la Antigua Galera y el cruce hacia Walmart sobre la Florencio del Castillo. Me encanta tener idea de lo que está diciendo la chica. Me encanta tener idea del mapa del GAM. Es buenísimo. Sé perfectamente dónde estamos ubicados ahí. Todo eso lo recorrí. Anduve por ahí, por el Mall San Pedro también, en la Fuente de la Hispanidad. Y ya comprendí a dónde me habían enviado tantas veces. Varas, varas. En el centro de Cartago, en la plazoleta de la Basílica, de unas tres cuadras a la redonda para evitar el tránsito de motor. ¿Cuántos kilómetros es de Currid hasta allá? Puntualmente aquí en lo que es Taras, hacia Ocho Mogo. Ahí hicieron dos vías, dos rutas, una ruta con dos carriles nuevos, pero no manejamos el margen del espaldón. Eso nos obliga a que a partir de este momento ya tenemos los dispositivos conos. Desde este viernes ya habían romeros caminando y el tránsito iniciaba con la colocación de los dispositivos de seguridad en Taras. A mí me tocó esta remodelación. ¿Qué están haciendo? ¿Un puente? ¿Es un paso desnivel? Es una obra muy importante a lo que entiendo un megaproyecto, porque recuerdo que desde octubre está, probablemente desde hace mucho más atrás. Pero yo pasé por octubre, no estaban estos pilares, estos torres ahí armadas. Pero yo cuando pasé por ahí, sí, yo pasé por ahí en carro y en bus. Entonces, este, se ve que va a estar muy bueno el megaproyecto. Me encantaría conocer del tema, ¿qué se está haciendo por ahí? Mucho tránsito, mucho trailer, mucho carro, pero aquí estamos. ¡Mucho carro! Gracias a Dios, este, vamos para la Virgencita. Obviamente hoy hay más carros, ¿verdad? Que cuando va a ser lo de la romería. Pero más que todo para, che, para evitar así, ir con calma. La Cruz Roja Costarricense también ha dispuesto de un operativo que inicia desde este fin de semana y que se va reforzando conforme avancen los días hasta llegar a los días principales del primero y el dos de agosto. Mientras vemos estas chorreadas y estas pupusas, vamos de inmediato a ver esta nota que resume un poco los operativos de la Cruz Roja Costarricense. Que por cierto, probé las chorreadas en Coronado. Conozca los puestos que tendrá la Cruz Roja Costarricense. En total son ocho y estarán distribuidos de la siguiente manera. Un puesto en la Basílica de Los Ángeles, en Curridabad, en Ocho Mogo, en Tres Ríos, en Montes de Oca, en El Fierro, en Taras y en Conventillo. Más de 1.500 cruzrogistas estarán presentes en el evento y hacen el llamado a los romeros para seguir varias recomendaciones importantes. Si alguno de los romeros está dentro del trayecto de puestos y tal vez no tiene el conocimiento de qué tan cerca está, pueden llamar al 911 y reportar la situación que tiene la emergencia. Es muy importante que reporten a dirección exacta, porque en estos momentos de tanto tránsito de romeros, de vehículos, a veces las direcciones no son muy exactas y no llegamos. Dirección exacta a un tico. Hermano, estás pidiendo algo demasiado complicado. No, no hay forma de eso. Una dirección exacta, vas a sufrir. O sea, si tú vas a recibir las llamadas, hermano, vas a sufrir. Con rapidez tal vez a donde está el paciente y requiere la atención. Entonces es muy importante especificar la dirección. Y nosotros estaríamos trasladando los recursos de los puestos, en este caso el más cercano, dependiendo de la dirección, para que logre la atención de la persona que requiere nuestro auxilio en ese momento. Por su parte, la Fuerza Pública contará con 575 oficiales que velarán por la seguridad de las personas en todo el recorrido. La Fuerza Pública durante este fin de semana, principalmente el día de Romería, intensificará todas las operaciones policiales en el país. Ya tenemos un operativo muy robusto, muy fuerte, donde la experiencia y el compromiso de todos los cuerpos policiales va a predominar. Vamos a tener presencia en todo el recorrido, desde la estatua León Cortés hasta la Basílica, con motorizados, policletos, patrillas y otros recursos policiales que van a garantizarle la seguridad a todas las personas que asistan al evento. Las autoridades también hacen el llamado para que las personas no dejen basura botada y que no lleven a sus mascotas a la romería. Claro. Bueno, y después de una buena comida, ¿qué hace falta a veces? El azúcar, el postrecito. No, churros. Bueno, hay churros y ya listos. Claro que sí, también podemos encontrar por acá lo que son churros rellenos, churros tradicionales. Este, mae, me cae súper bien, mae, lléveme, yo quiero comer todos los churros. Tenemos mucha variedad para toda la familia, para los grandes, pequeños, adultos, patrosos. Tenemos también lo que es la cafetería, tenemos amaritos de cerdo, lo que ya vieron en la cocina, chorreadas, pupusas, arroz cantoné, chocsuitas. Sí, vigorón, carne a la plancha. En mucha variedad. Siendo honestos, la pupusa no me gustó, wey. Aprovechen de esas grandiosas comidas y deliciosas que tenemos por acá al frente de la vacina. Ahí vemos que están preparando ya los tamalitos, ahí poco a poco se va armando ya. Claro que sí, hoy como les explicamos, hoy comenzamos, pero esperamos en Dios llegar al 2 de agosto ya listos, ¿verdad? Con mucha variedad para ustedes. Tenemos tamales de cerdo, tenemos agua dulce, café con leche, café negro para todos aquellos que vienen cansaditos. Qué rico, ¿verdad? Bueno, Diego, muchas gracias. Con mucho gusto para servirles. Bueno, y con este detalle entonces, desde Cartago, con un elote aquí que ya me dieron, un vigorón que me alistaron y bueno, estos churros aquí que me están dando, ¿ah? No está viendo para que coma, para que lleve ahí al canal. Bueno, eh, ya nos vamos con todos. Lo vieron flaco, ma, eh. Está aquí en Cartago. Muy bien, yo eso no tengo duda. Téngamelo ahí porque despido y se lo tomo. Bueno, este es un reporte a esta hora desde la Basílica, aquí en los alrededores de la Basílica de Los Ángeles, de Andrés Ramírez Fernández para Noticias. Se paró muy en seco, pero ahí está, mis hermanos. Igual ahora en agosto, allá en Costa Rica, ante la misma Virgen. Qué maravilla, qué maravilla. Se me hace de verdad algo hermoso. Hay que cuidar mucho a nuestras tradiciones, siempre lo digo. Y la Virgen de Los Ángeles te cuida a ti, ahí en Costa Rica, pero también a mí acá en México. Y es que la Virgen, la fe, no conoce fronteras. Muy bonito día, que tengan excelente, excelente día. Yo soy César, un placer estar con ustedes. Si les gustó, denle like, compartan con sus amigos, comenten aquí abajito si les gusta esta tradición. ¿Cuál otra más les guste y cuál otra más les gustaría ver acá en este canal? Pura vida, que Dios y la Virgen me los bendiga siempre. ¡Gracias!